Oh, que dejaría Necesito algo pa' la cabeza Es que esa nena ya no me besa Mezcló la molícola y cerveza Salgo a ver si la veo Me tiro el amor sin paracaídas El pep pasado con mi adesor no te diría Se te pone enorme y te sabía Y ahora yo quiero volver a entrar ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos y dónde estás Hoy voy a buscarte Para recordarte Lo que alguna vez fuimos Éramos uno los dos Pensé que nada podía faltar ese amor Y el que lo mató fui yo Maldito ese dolor Maldito ese ronco Maldito ese ronco Que me lleve pa' limpiarme No es la primera timbra que pasó Y ahora me paso junto a tus historias Tu cuerpo como me luces tu memoria ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hoy voy a buscarte Para recordarte Para recordarte De que alguna vez fuimos tuyo Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista Tomando 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 la pista